Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas evangelistas de Mateo en el capítulo 6 versículo 19 al 23 nos hace una noble invitación no acumules tesoros en la tierra donde la polilla se la puede llevar donde todo se puede perder donde todo se puede extraviar aquellos tesoros que son pasajeros más bien que tal si acumulamos tesoros para el cielo claro tenemos nosotros que luchar y trabajar para nuestros hijos hay que dejarles a ellos buenas oportunidades para que sigan progresando eso es muy importante pero que no pasemos nuestra vida acumulando y acumulando que pasa con el que acumula es aquella persona que prácticamente no va a disfrutar lo que ha trabajado y es más termina mal disfrutándolo otra persona que puede llegar más adelante cuántos hijos han malgastado las herencias cuántos hijos incluso terminan discutiendo o hasta maltratándose y en algunos casos matándose mutuamente por una herencia y todo porque el papá se dedicó a trabajar y a trabajar y fue muy poco lo que hizo para acumular tesoros para ya tenerlos en el cielo esos tesoros que quién se los roba quién va a robar lo que usted haya aprendido quién va a robar los valores que tiene en el corazón quién va a estropear o dañar las obras de misericordia que haya realizado en la vida las obras de misericordia ayudan a fortalecer nuestra fe porque lo dice el mismo Santiago que la fe sin obras no tiene sentido la fe sin obras pierde sabor conocemos muy bien aquellos grupos juveniles que se reúnen y hacen oración y hacen obras de caridad son grupos juveniles que son fuertes son grupos juveniles que crecen pero si un grupo juvenil se convierte solamente en un grupo social en donde no ora y no hace obras de misericordia esos grupos se convierten en un desfiladero de muchachos de jovencitos que entran y salen entran y salen ¿por qué en un grupo juvenil entra tanto joven y se va desencantado? porque llegaron buscando a Dios y no encontraron a Dios encontraron discusiones, malentendidos, morbosidades hoy en día los jóvenes se excusan diciendo es que ese es nuestro diario vivir así nosotros vivimos que esa es nuestra cultura vivir en la impureza y entonces un joven quiere llegar a una parroquia y encontrar algo distinto y no encuentra todo igual o peor y por eso se va de la importancia de que esos grupos sean grupos que oren y sean grupos que hagan oración y trabajo o sea que la oración y el trabajo por supuesto sea un complemento sumamente importante eso es clave para que nosotros tengamos en cuenta el verdadero amor de Dios y acumular tesoros en el cielo es prácticamente preparar la vida eterna qué es lo que nos llevamos para allá para el cielo alguien se ha llevado todo el trasteo de cosas que tú acá las tierras, las casas se las ha llevado para el otro estado imposible, nada porque sabemos muy bien nacimos desnudos no ha existido nacimiento que el bebé nazca con reloj que nazca con tal vez un anillo o que nazca con buenos zapatos no, un bebé llegó totalmente desnudo y es que es así también que nos tenemos que ir así que qué tal si nos preocupamos por acumular tesoros que sirvan para seguirlos disfrutando allá en el cielo y no tesoros que se dejen aquí y que queden como tentación para que otros lo mal disfruten o que también terminen haciéndose daño esos tesoros que a veces no se logran con esfuerzo terminan haciendo daño recuerden el caso del hijo pródigo el hijo pródigo cuando le pide al papá la herencia que fue bien atrevido porque le pide la herencia cuando el papá está en vida y aquellos hijos que piden herencias cuando los papás están en vida son hijos muy abusivos distinto que el papá o la mamá quieran hacerlo pero aquel hijo aquella hija que pide herencia cuando los papás están vivos son bien abusivos y qué pasó con ese hijo pródigo donde terminó malgastando ese dinero con mujeres de mala vida y después sufriendo por supuesto bajezas por ponerse a pedir herencias y de igual manera cuántas personas utilizan la herencia de una manera poco apropiada entonces eso es lo que le vamos a dejar a los hijos herencias materiales y todo porque trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba para dejar la herencia de materiales para que los hijos no la utilicen y en cambio aquellos tesoros aquellas herencias como son los valores los buenos hábitos las buenas enseñanzas se dejaron de hacer todo por preocuparse por tener puras cosas materiales que por supuesto en el futuro no se podrán llevar a la vida eterna y es más donde está tu tesoro allí también estará tu corazón por eso cuántas veces escuchamos a las personas que dicen es que yo no puedo ir a la Eucaristía porque es que el negocio lo cierro tarde es que no puedo ir a misa porque no tengo tiempo esas personas que dicen no voy a misa porque no tengo tiempo es porque ya están dejando su corazón en cosas materiales no nos llamemos a engaños hermanas y hermanos hay personas que a pesar de tanto trabajo que tienen en su negocio lo cierran para cumplir el Señor para eso es el domingo lo llamamos Domini que es el día del Señor es el día para el Señor y para compartir en familia y si por alguna circunstancia no se puede cerrar el negocio del todo porque es un día que es muy productivo por cierta modalidad de negocio que se tiene a pesar de eso saque tiempo para Dios o bien temprano ve a la Eucaristía o bien tarde pero cuidado porque así le estás demostrando que el tesoro que tienes no es un tesoro que te hará crecer como persona así que acumulemos tesoros que sean de uso para la vida eterna y no tesoros pasajeros también recordemos la palabra nos dice que si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará sano bueno ya lo habíamos hablado en alguna ocasión y recordemos que muchas de las enfermedades que son producidas debido a nuestros estados de ánimo o también a nuestros desórdenes hay enfermedades producidas por desórdenes de nuestra vida moral así que si nuestro ojo está sano nuestro cuerpo va a estar sano y también si tu fuente de luz está oscuras cuánta oscuridad habrá por más que tengamos luces por todos los lados si mi corazón está ciego por causa del pecado cuánta oscuridad tendré que vivir y más porque sabemos que tenemos que tener esa luz viva esa luz de Cristo que debe estar en nuestro corazón para que así alumbre nuestra vida de fe porque lo contrario vamos a ser personas que nos terminamos acostumbrando al ambiente que hoy se vive que es el ambiente de soledad y el ambiente de depresión si hay depresión si hay soledad no es porque yo no esté rodeado de tantas personas no sino porque tal vez mi ojo está ciego porque tal vez no tengo luz en mi vida si esa fuente de luz está oscuras por supuesto cuánta oscuridad va a haber en mi corazón no le eches la culpa a que no te quieren los tuyos o no está rodeado o rodeada de personas y por eso te sientes solo o sola recordemos tantos ermitaños y tantos anacoretas que se iban en la montaña a estar solos y ese era el estilo de vida de ellos estar solos pero con Dios y estando solos no se sentían solos y por qué estando solos no se sentían solos porque están con Jesús así que hermanas y hermanos que esa oscuridad no sea la que mande en nuestro ser que sea más bien la luz de Cristo que anide nuestro corazón y así seremos siempre felices a pesar de las dificultades y la bendición Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre el Señor los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio Jesucristo Jesucristo Jesucristo